Bueno, es momento de darle un giro a la información para que usted conozca lo nuevo en Guatemala. Hablamos precisamente de la esquina de KitchenAid que ha llegado a Guatemala, precisamente a Cibers Majadas, con una variedad de artículos de calidad y variedad, por supuesto, y durabilidad que no puede faltar. Ahora, las ambas de casa tienen una nueva opción para poder obtener artículos de primera calidad. Lea usted. Bienvenidos a la nueva esquina KitchenAid en Cibers Majadas. ¿Qué es KitchenAid? KitchenAid es una marca premium de electrodomésticos para el hogar. KitchenAid es la marca reconocida no solo por su icónica batidora, sino que por la amplia gama de electrodomésticos que son eso, el gran ayudante en la cocina. KitchenAid no es un aparato de moda. KitchenAid es un elemento atemporal de diseño para cualquier cocina en un hogar guatemalteco. ¿Y dónde lo encuentran? Pues aquí en Cibers Majadas. ¿Y por qué en Cibers? Cibers, como ustedes saben, es la tienda por departamentos más grande del país que cuenta con el respaldo que ustedes necesitan para poderla comprar. Bienvenidos. Aquí los esperamos en La Esquina KitchenAid de Cibers Majadas.